La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una emisión más de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. En el marco de la 59 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, la Pastoral Vocacional llevó a cabo una intensa jornada de oración del 2 al 6 de mayo, en la Basílica Catedral de Puebla. Cada día se dedicó una hora santa por diferentes intenciones. El 2 de mayo se pidió por el Seminario Menor, el 3 de mayo por el curso introductorio, el 4 de mayo por la Pastoral Vocacional, el 5 de mayo por el Seminario Mayor y el 6 de mayo por la Vida Consagrada. La Unión Femenina Católica Mexicana se mantiene en constante trabajo por la evangelización y la unión familiar. Algunas de las actividades que llevaron a cabo fue el pasado 30 de abril, en que festejaron a los niños de la parroquia de San Pedro Zacatlán, a donde llevaron dulces y juguetes a los niños y se organizaron juegos y dinámicas de integración. Asimismo, en la comunidad de San Miguel Canoa realizaron el cambio de presidencia y comité del grupo de señoritas de la UFCM, en el que participan jovencitas solteras de 15 a 30 años que buscan vivir esta etapa de su vida de la mano de Dios y buscando su palabra. En dicho movimiento, resalta el testimonio de la señora Teresita Zárate de la comunidad de Atlisco, quien, con 105 años de edad, formaba parte del grupo de señoras y dedicó gran parte de su vida a colaborar con la iglesia. Hace unos días, doña Teresita fue llamada a la Casa del Padre, donde seguramente será recompensado todo su trabajo. Descanse en paz. Del 19 al 21 de abril, el Movimiento Católico de los Focolares llevó a cabo su décimo tercer curso-taller llamado Proceso Sinodal, Actitudes e Instrumentos para un Camino en Comunión, en la Casa de Retiros Mariápolis, El Diamante. Dicho encuentro se realizó a cabo de manera presencial y por Zoom. Fue dirigido a agentes de pastoral, religiosas, religiosos, sacerdotes y formadores. Cabe resaltar que fue impartido por el doctor Monseñor Piero Coda, presbítero de la diócesis de Frascati, Italia. La misa de inicio fue presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, y estuvo acompañado de Monseñor Piero, y varios sacerdotes que también participaron en el taller. Con motivo del Día de las Madres, en el Templo del Espíritu Santo, la compañía, la misa con la bendición a las mamás será a la 1 y 7 de la tarde, y en el Templo de Santa Teresa de Ávila, ubicado en la 4 Norte, entre la 8 y 10 Oriente, será a las 11 de la mañana. La Fraternidad Misionera de los Apóstoles de la Palabra invita a su curso Evangelizar la Más Noble Aventura, que es dirigido a todos los agentes de evangelización y a cualquier persona con deseos de conocer más sobre la vida de Jesús. El curso se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom, todos los martes a las 8.30 de la noche. La cuota de inscripción es voluntaria. El coro de la Catedral de Puebla está buscando voces masculinas, tenores y barítonos. Puedes asistir a las audiciones los días lunes, miércoles o viernes, a las 6 de la tarde, en la oficina de la Catedral, en la 5 Oriente, número 4. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.